Luego de superada la etapa más difícil de la pandemia por el COVID-19 y en el marco de las acciones de reactivación económica en el municipio de El Copey, se inició el proceso de reapertura de sitios como villares, bares, estaderos, discotecas, entre otros. El anuncio fue hecho por el alcalde de El Copey, Francisco Més Altamar, luego de una reunión con el gremio de comerciantes que dedican su actividad al expendio de licores en la localidad. La decisión fue tomada de manera satisfactoria por los administradores y dueños de estos lugares, quienes deberán cumplir con medidas y protocolos de bioseguridad para poder brindar nuevamente sus servicios al público. Dentro de las medidas establecidas por la Administración Municipal, están el uso obligatorio de tapabocas, distanciamiento de mínimo dos metros entre personas, punto de lavado de manos y desinfección, entre otros.